Las personas con enfermedad mental suelen enfrentarse a un doble desafío. Por un lado el de la propia enfermedad, por otro el de la estigmatización dentro de su entorno. Este ha sido uno de los temas que han centrado la segunda jornada organizada por la Asociación Nacional de Enfermeras de Salud Mental, en el Colegio de Valencia, que abría el enfermero especialista Germán Pacheco, refiriéndose justamente a los prejuicios que todavía existen. Son violentos, no trabajan, no son capaces, etc. Hay un sinfín de atributos que no se corresponde con la realidad de lo que son los pacientes en la vida cotidiana y que esto hace que se vayan consolidando y manteniendo estereotipos. Una cuestión en la que la implicación de los profesionales es básica y que no se limita únicamente a la especialidad. La concienciación se ha de llevar también a espacios como la atención primaria. La enfermería se está especializando, está ayudando. Por otra parte, lo que intentamos es enseñar a primaria o hacer ver a primaria que aquello que están haciendo diariamente es salud mental. Por último, los organizadores de la jornada lamentaron la insuficiente implantación que todavía tiene la especialidad, una causa en la que la iniciativa de la marca enfermera, que impulsa al propio CECOBA, se presentó como una herramienta al servicio de la profesión. La visibilización de la marca enfermera no solo es algo que nos atañe a los enfermeros de salud mental, sino a toda la enfermería en general, creernos un poco más nuestro papel y así dar una mejor visión social y además que cuando la sociedad nos requiera, sepa que está buscando de la enfermería. Si somos capaces de asentar socialmente el término cuidado profesional y relacionarlo con enfermería, seguramente las enfermeras tendrán un mayor reconocimiento social, serán más demandadas por las instituciones y todo eso lo que contribuye es a consolidar y a reforzar lo que hemos llamado marca enfermera. Una jornada que se enmarca como un adelanto de la celebración del Día Internacional de la Salud Mental, que tiene lugar el próximo 12 de octubre.